Oye, no existe pandemia que encierre tus sueños, por eso Nuke University te brinda todo el apoyo para cumplirlos. Aprovecha que puedes matricularte ya para tu grado asociado, bachillerato o maestrías, quitarte jamás. Llámanos al 787-589-8227 que estaremos aquí por ti y contigo en Nuke University. Bueno, estamos preparados señoras y señores, el juego que a usted le gusta, que juega toda su familia, que los pone a pensar, el abecedario. Y tengo por ahí los participantes, tengo a Yaraza. Yaraza. ¿Cómo está Yaraza? ¿Estás bien? Ahí está, Yaraza. ¿De qué pueblo nos visita, mi amor? Yajaraza. ¿Jaraza? ¿Jaraza de qué pueblo, Jaraza? Yajaraza. Yajaraza. ¿Más difícil todavía? Yajaraza. Yajaraza. Ok, Yajaraza. ¿Te tienen un apodo o te dicen así mismo? Yari. Ah, pues Yari, te quedaste en Yari. Oye, Yari, ¿y entonces de qué pueblo vienes, Yari? De Juncos. Qué bueno, Yari. Yari, mira, vas a tener. ¿Por qué te pusieron Yajaraza? Mi mamá. ¿Es algún entremedio de nombres o algo? Perdóname. ¿Es dos nombres juntos que es Yajaraza? No, es un nombre árabe. Ah, Yajaraza. Veí una novela árabe y eso fue lo que... Yajaraza. Bueno, pues como Yari, como te estaba diciendo, vamos al abecedario. Yo te pido algo con cada letra del abecedario. Tú piensas rapidito y me lo dices. Con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z, y vas a tener un minuto 30. Si no te la sabes, me puedes decir paso y yo voy con el próximo, ¿está bien? Ok. Preparada, Yari. Yari, un minuto 30, tiempo ya. Instrumento musical con la letra A. Paso. Un personaje de la Biblia con la letra B. Paso. Una película con la letra C. Cartoon. Una criatura mitológica con la letra D. Dinosaurio. Una comida con la letra E. Espagueti. Especialidad médica con la letra F. Paso. Parte del cuerpo con la letra G. Garganta. Un cantante con la letra H. Héctor el bambino. Deporte con la letra I. Paso. Una capital con la letra J. Paso. Nombre de hombre con la letra K. Kidani. Un insecto con la letra L. Lagartijo. Rama de las bellas artes con la letra M. Paso. Miembro de la familia con la letra N. Nieto. Un apellido con la O. Por ti. Una prenda de... Tiempo. Hasta ahí nos quedamos. Muy bien. Yari. Gracias, Yari. Próximo participante lo es Yamilka. Vamos a ver cuántas hace Yamilka. Yamilka, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres Yamilka? De Junco. De Junco. Yamilka, ¿estamos listos? Vamos a ver. Vamos a ready. Preparada Yamilka. Tiempo ya. Un color con la letra A. Amarillo. Un insecto con la letra B. Paso. Un cantante con la letra C. Calibí. Piedra preciosa con la letra D. Diamante. Territorio de África con la letra E. Paso. Un deportista con la letra F. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la letra G. Guaynabo. Una herramienta con la letra H. Paso. Una planta con la letra I. Paso. Un idioma con la letra J. Paso. Un apellido con la letra K. Kardashian. Un juego de mesa con la letra L. Paso. Paso. Parte de un carro con la letra M. Manuio. Estado de Estados Unidos con la letra N. Nombre que aparece en la Biblia con la letra O. Paso. 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 Consola de... Tiempo. Hasta ahí nos quedamos. Bueno, aquí producción está contando. Y la que se lleva los 200 dólares lo es la primera participante. Yari se llevó siete. Así que Yari se llevó los 200. Yari se llevó los 200 dólares. Yari se llevó los 200 dólares. Muchas felicidades. Que la sigan pasando bien. Oye, productor. Oye, productor. Productor. Mañana a las siete. Lo vas a ver el programa, ¿no? Claro. Pero me quedé con la duda. Sí. ¿A quién tú quieres más? ¿A Alexandra o a Leti Jay? Empecemos el juego que está ahí. Voy a llamar ahorita a Cancela por FaceTime. Y le voy a preguntar a Cancela a quién él quiere más. Lo voy a llamar. A ver si lo saca. Lo voy a llamar. Después de la pausa voy a llamar a Cancela. Estoy preparado. Vamos a jugar con nuestra buena gente de Ecomax. Dímelo, Jayden. Llegó el momento de llénalo con Ecomax. La gasolina que te da millas y millas de ahorros. Óyeme, Ecomax. La gasolina que te da millas y millas de ahorros. Ahora tiene una nueva estación en Camuy. Ubicada en la carretera 119. Kilómetro 5.7. Barrio Puente en Camuy. Además de gasolina. Puede conseguir la mejor combinación que es Castrol y Ecomax. Y junto a muchos otros productos de primera necesidad. Que nadie te cuente. Visita el nuevo Ecomax en el barrio Puente en Camuy. William, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿De qué pueblo usted viene? De Bayamón. De Bayamón. William, ¿salió de trabajar y vino para acá? Así mismo es. ¿A qué hora usted sale de trabajar? Depende. A cinco y media. ¿A cinco y media? Sí. Ok, muy bien. William, mire lo que vamos a hacer. ¿Usted ve las tarjetas que tiene a su lado ahí? Correcto. ¿Cuál de esas tarjetas, con cuál de ellas usted quiere jugar? Dígame el nombre. Con Max Toad. Max Toad. Mire lo que vamos a hacer, mi amigo William. Max Toad me dice que usted tiene que parar la pompa de gasolina en 42.70. Si usted logra parar la pompa de Ecomax, la pompa de gasolina en 42.70, ¿ustedes saben cuánto, mi amigo William se va a llevar? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 2.800 dólares. ¡Anda! William. Un montón. Venga acá, William. William. Mire, usted le da una primera vez y empieza a contar. Cuando usted vea que está llegando a 42, que vaya 39, 40, 41, 42, le da y si para exactamente en este número, usted se va a llevar hoy 2.800 dólares. William, son buenos. Que sí, bueno. William, estamos listos. 2.800 dólares en juego. Cuando quiera, William. Y recuerden, amigos, en sus hogares que además de gasolina, en las tiendas Max Toad de Ecomax, puedes conseguir productos de primera necesidad, entre muchos otros productos. Y hay una Ecomax siempre cerca de ti. 2.800 dólares, 42,70. William, recuerda que es una sola vez, ¿está bien, papá? Si le das dos veces, lo borra. Ok. 42,70. 2.800 dólares, 42,70. Faltan 10 segundos. Silencio total. William, gracias por haber participado, pasa de su posición. Esto cada vez se pone más interesante. Tengo otro participante. Tengo otro participante. Me dijeron que le vamos a dar la oportunidad por vía Zoom. Vamos a ver quién tengo por vía Zoom. Héctor. Héctor, buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? ¿Tú eres de qué pueblo, Héctor? Bien, ¿y tú? Sí, ¿todo bien? ¿De qué pueblo eres? De Barranquita. ¿De dónde? De Barranquita. Que nos escuche por el teléfono, no por el televisor, por favor. Héctor, escúchame por el teléfono. Apague el televisor. Ahora sí. Héctor, como estamos por Zoom, ¿qué tarjeta tú quieres jugar para ti? ¿Optimum Diesel, Ecomax o Castrol? Optimum Diesel. Optimum Diesel. OK. Ahora, mi amigo Héctor, ¿quién tú quieres que te represente de todo el staff aquí de Telemundo? Está el productor, está Jayce, está Finito, está Tatín, está Sudeli, está Nae, están todos los Reymundis, está por ahí. Todo el mundo. ¿Quién tú quieres que te represente? El del peso completo, Finito. Ahí está, Finito, Finito está pegado. Dale, Finito. Finito tiene que parar la pompa de gasolina en 38,70. Finito, a tu posición. Héctor, le tienes que decir algo a Finito, son 2,800. Dale, dale, Finito, que somos heavyweight. Eso es. Héctor, vamos a darle 2,800 dólares en 38,70. Finito, ya. Vamos a ver. Y si quieres sentir potencia y rendimiento en tu motor, tienes que echarle Ecomax. Ya probaste la gasolina Power Max Premium 93. Esa es la que usa Alex DJ. Pruébala. Héctor cogió al más pegado, a Finito. Vamos a ver, Finito no lo defraude. 2,800 dólares, Finito. Ahí está. Ahí está. Finito. Silencio total. 38,70. Ya. Un por poco, un por poco, por lo menos. Un por poco. Lo que voy a hacer es que a los dos, a los dos le voy a dar la gift card de 50 dólares a cada uno. Así que los dos llevan gift card de 50 dólares. Oye, y bien importante, Alex, que pasen por el nuevo Ecomax en el barrio Puente, en Camuy, y llenen su tanque con la gasolina que te da millas y millas de ahorros. Bueno, nosotros vamos a una pausa, pero venimos rápido. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Ya, mi amiguito, son 800 de mover a Finito. No te muevas. No te muevas.